Tu grupo favorito Quemando mis neuronas Yo te amo hasta el infinito Sólido como un meteorito Lo que siento a más lo van a entender Duda Los expertos buscan la cura Porque te quiero con locura Desconfío en que sea humano, mujer Me someto a la ciencia con demoras En mi la testosterona Solo se activa por ti Vengan, háganme un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Y este corazón Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro Guinness va a parar Hombre, ¿quién más ama de una hembra? Yo te amo hasta el infinito Sólido como un meteorito Lo que siento a más lo van a entender Yo me represento Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito, nadie me va a entender Yo te amo a llorar Mami Yo te amo hasta el infinito Sólido como un meteorito Lo que siento a más lo van a entender Duda Los expertos buscan la cura Porque te quiero con locura Desconfían que sea humano o mujer Me someto a la ciencia con demoras En mi la testosterona Solo se activa por ti Vengan, háganme un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Y este corazón Dios hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro Guinness va a parar Hombre, ¿quién más ama de una hembra? Mami Yo te amo hasta el infinito Sólido como un meteorito Lo que siento a más lo van a entender Te amo Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito, nadie me va a entender Ernesto It's like we know the love Mikey Ford Trigo Pero dilo Ok Aventura Lo ven superficial Como un enigma Que a mí me falta un tornillo De remate y sin salida Tu loco trastornado Mami Mía Yo te añoro y te valoro Más que a mi propia vida Yo Ay Dios Te amo Ay mami yo te amo Ay Dios Te amo Hasta el infinito mi amor Hasta el infinito bebé Mami 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 ¿Quién te resté?